Maite, ¿y es esto? ¿Me vas a hacer aquí? Hola chicos y chicas, amigos y amigas, enemigos y enemigas Vamos a tirar a Maite desde el balcón ¿Pero veis? Mirad, mirad como vuela, ¿veis? ¿Veis? Revolotea aquí Se tira por ahí y hace así Es increíble No lo quería hacer más o menos así, pero Ha estado bien, ha estado... Sí, así Es que... ¡Joder los coches, tío! Pequeña Maite Aunque ella no me entienda, pero Que con mi voz calmada se entienda A ver, ¿eh? A ver, que ella salte cuando quiera Maite, tú tranquila Tú puedes, Maite, tú naciste para esto Maite, sé que estás asustada ¿Veis? Qué guapo, tío Como es... O sea, la he elegido a ella porque Como es pequeña Y tiene las alas tan largas y grandes Pues claro, igual no se mata a la gorda Pero sería un follo, ¿no? Bueno, adiós Sí, he elegido a ella